Buenas tardes, mi nombre es Natalia Gómez, soy estudiante del Colegio de Técnico Menor y estoy en el grado de C2. Mi formación en el colegio ha venido desde el grado noveno, he desarrollado competencias laborales y ciudadanas, me han aportado para mi proyecto de vida, mi desempeño y la ciudadanía. En parte de mi vida laboral me ha ayudado a producir documentos, me ha ayudado a organizar documentos, también me ha ayudado a trabajar en equipo y a dar solución fácil a los problemas que se presentan. En parte, en nivel personal me ha ayudado a mi ética y responsabilidad profesional para expresarme más fácil con la gente, tener un pensamiento crítico en las diferentes situaciones. Buen día, mi nombre es Gladys Andrade Arizizabal, estoy en el técnico contable en la institución Menor A. Mi experiencia en el SENA ha sido muy gratificante, me ha brindado oportunidades para formarme como una mujer emprendedora, pero el día de mañana enfrentarme a un mundo laboral con competencias ciudadanas y valores que juntamente en una formación integral. Esto nos permite acceder de una mejor manera a las oportunidades y retos en nuestras vidas. Gracias. Buen día, mi nombre es Sr. Junior Moreno Celis, me gradué del Colegio Villarica, actualmente estoy cursando el tercer trimestre en el Tecnólogo de Gestión Empresarial. Mi nombre es María Fernanda Gutiérrez, me gradué del Colegio Técnico Menor A, también estoy cursando el Tecnólogo de Gestión Empresarial, aparte de la formación que nos están dando profesionalmente, también nos están dando una formación en virtudes y valores dentro del aula a partir de la formación de ética, valores y demás. Y fuera del aula, con actividades de esparcimiento, donde compartimos todos los aprendices con los instructores para formarnos como personas tolerantes y respetuosas y crear un ambiente de paz. Mi nombre es Belén Daniela Pochico Rodríguez, me gradué como bachiller comercial del Colegio Técnico Menor A y actualmente estoy desarrollando un Tecnólogo de Gestión Empresarial. El SENA nos brinda diversas oportunidades, entre las cuales está la posibilidad de un lugar semestres, en el cual va enfocado a carreras administrativas y adicional a esto, nos brinda la posibilidad de hacer convenios con empresas, en las cuales nos vamos a encontrar laburando a futuro. Gracias.